Permiso, diputada presidenta. De igual manera, me sumo a este exhorto que hace el diputado Julián Ricalde y decirles que es uno de los mayores reclamos que hace la ciudadanía, me imagino que en todo el Estado. Yo hablo en específico en el distrito que yo represento, José María Morelos y Carriopuerto. Es una zona de mayor pobreza y más el reclamo ha sido de la energía eléctrica y más en esta temporada donde se disparan los precios de la energía eléctrica. Nos sumamos, mi voto va a ser a favor, nos sumamos a este exhorto. Es cuanto.